Me dices que me querías Me dices que me querías Me dices que me amabas Por eso no puedo sentir Me dices que me querías Me dices que me... Me dices que me querías Me dices que me amabas Por eso no puedo sentir Me dices que me querías Me dices que me querías, me dices que me amabas, por eso no puedo sentirás Me dices que me querías, me dices que me amabas, por eso no puedo sentirás Me dices que me querías, me dices que me amabas, por eso no puedo sentirás